Buenos días a todos. Una vez, gracias por haberse conectado. Estamos en una sesión más de Contravel y Go Líneas Aéreas. Todo el mundo ya me conoce. Soy Olivia Bonifacio, estoy en el área comercial. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Zayas y a Elaine, que son nuestras representantes de Go Líneas Aéreas. Chicas, les cedo completamente derecho para que ustedes puedan ya manipular. Y bueno, pues empecemos con la presentación. Bienvenidas y muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias allí por el espacio, también por la presencia. Efectivamente, de parte de Go Líneas Aéreas, estamos Eliane y yo, que soy Gabriela. Somos ejecutivas de cuentas aquí en Go Líneas. Estamos situadas físicamente en Sao Paulo, pero atendemos todo el continente, en verdad, todos los destinos internacionales y los POS fuera del Brasil. Sí, ahí le doy de todas maneras un pase para Eliane, que ella se pueda presentar. Gracias. Bienvenida, Elaine. Hola, buenas tardes. Buenos días, porque nos tenemos en time zones diferentes. Claro. Yo soy Eliane Araújos, soy ejecutiva comercial de Go Líneas, responsable por ventas en Mercado de México. A Gabriela va a me ayudar hoy a presentar el contenido Go Líneas, pero estamos a disposición para cualquier duda. Gracias nuevamente. Entonces voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Y vamos a comenzar. Primero, quería yo consultar un poquito. Todos ustedes ya conocen del producto Go Líneas, ¿cierto? Sí, tenemos obviamente nosotros, a través de nosotros, las agencias de viajes, pues bueno, solicitan las emisiones de Go Líneas. Entonces, pues sí, sí la conocemos. Perfecto. Entonces vamos a profundizar un poquito ese conocimiento, de repente complementar algunas cosas que hoy día ya ven. Sí, sí. Entonces, desde Go Líneas, nuestras cifras el día de hoy, o bueno, el poder del turismo. A ver, comienzo un poquito contando la historia súper rápida de Go Líneas. La idea o el por qué Go Líneas nace en el mercado brasilero es básicamente para democratizar el transporte dentro del Brasil, democratizar el transporte aéreo dentro del Brasil, ¿sí? Entonces, de hecho, el poder del turismo es algo que nos mueve, es algo súper importante, súper fuerte. Es un lema que nosotros llevamos muy, muy, muy como bandera, porque exactamente es eso. Nosotros difundimos y tenemos la malla doméstica más completa del Brasil y difundimos los diferentes destinos que hay dentro del Brasil. Entonces, como dice aquí en la pantalla, somos más que una compañía aérea, sino unos aliados del turismo. Y como hoy estamos aquí, estamos desenvolviendo lugares, personas y sobre todo negocios, ¿no? ¿Cuáles son nuestras cifras ahora en marzo? Estamos hablando de una media de casi 600 despegues por día, ¿sí? Estamos operando en 77 bases y tenemos una, estamos llegando a 166 mercados, ¿correcto? Dentro de las, de la malla doméstica, de las rutas dentro del Brasil, como pueden ver, tenemos la malla más completa, por eso es de que, digamos, nos presentamos como una bandera de promover el destino dentro del Brasil, porque, claro, contamos con nuestros vuelos principales partiendo de los tres principales hubs que hay en el Brasil, que son, a ver, Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, ¿sí? Desde allí nos conectamos con el resto del país, con las principales ciudades, 64 destinos, y también con 13 destinos internacionales con vuelos directos de gol desde Brasil hacia el mundo, ¿no? Vemos que llegamos para Argentina, Uruguay, Paraguay, Suriname, República Dominicana, Estados Unidos, y nuestro vuelo recién inaugurado hace dos días, que es el de, el de Colombia, el de Bogotá, y de hecho ese es uno de los primeros vuelos que están saliendo como bandera abra, ¿no? En, en real trabajo en conjunto junto con Avianca, como ahora que nos ayudan en la gestión de México y también en otros países. Entonces, seguimos promoviendo súper fuerte este vuelo porque estamos totalmente seguros de que va a ser un éxito, ¿sí? Este vuelo para Colombia parte desde Guarulos, va hasta, hasta, hasta Bogotá, parte en la noche, de hecho casi la medianoche llega hasta Bogotá a las 4 de la mañana, enfocado en un, en un, en un público corporativo y también del issue, ¿sí? Porque en ese horario se conecta con excelentes culture, con Avianca efectivamente, ¿sí? Y después de eso el, el, el vuelo vuelve en la noche también hacia Sao Paulo a las, casi a la medianoche, llegando a las 8 de la mañana, igual con estos dos focos súper importantes, eh, que es el corporativo y el issue, ¿no? A partir de las 8 de la mañana tienen muchas conexiones dentro de aquí del Brasil, con nosotros también con Gol. Eh, este vuelo también está haciendo el tramo directo entre Argentina y Colombia. Sale desde Bogotá a las, eh, 5 y 50 de la mañana, llegando a Escesia a las 2 y 20 de la tarde y sale de, de Escesia de Buenos Aires a las 4 y 50, llegando a Bogotá a las 9 y 25 de la noche, 9 y media de la noche, ¿sí? En un principio estamos manejando este vuelo con 4 frecuencias semanales, pero a partir de julio nosotros estamos estimando ya tener los vuelos diarios, efectivamente se están teniendo muy buenas conexiones dentro de Argentina, se están teniendo muy buenas conexiones dentro de Colombia e inclusive para la, eh, para el resto de los puntos que, que, digamos, estamos utilizando Bogotá como un hub para llegar al resto de los destinos junto con Avianca, ¿sí? Así que es súper importante que lo tengan en cuenta. De hecho, como les comentaba, este es uno de los primeros vuelos en sí generados ya como Grupo Abre, los primeros destinos en conjunto y la idea del grupo es efectivamente la transformación del turismo dentro de América Latina, una mayor eficiencia de maya, aprovechar nuestra, nuestra, digamos, nuestra extensión dentro del Brasil y aprovechar también la extensión de, de, de Avianca dentro del continente americano para poder nosotros complementarnos y tener un mejor, un mejor producto para todos los pasajeros, ¿sí? Eh, obviamente brindar la mejor experiencia al cliente. Cuando se habla de servicio es imposible dejar de lado la experiencia y eso creo que tiene que ser, eh, un punto bien importante y vamos a necesitar mucho feedback de parte de ustedes. En el caso de que los, los coaches estén conectando, que se puedan ver en el sistema, que en aeropuerto hayan tenido uno u otro percance, nosotros estamos totalmente abiertos a que nos puedan traer esos feedbacks para ir mejorando también día a día y si es que hay buenas experiencias, obviamente también encantados de poderlos recibir, ¿sí? Y obviamente la transformación en cuestión de gobernabilidad y, eh, medio ambiente. ¿Cuáles son los coaches que hoy manejamos con Avianca? Estamos llegando a dieciséis destinos. Dentro de Colombia tenemos seis destinos, como pueden ver los principales aeropuertos que son, eh, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, ¿sí? Eh, uno de los más vendidos hoy en día. Estamos también llegando a Estados Unidos, eh, tenemos vuelos directos de Gol para Estados Unidos, pero a través de Avianca también estamos utilizando unos coach shares, llegando a seis destinos, ¿sí? Y a México, que es en este caso uno de los destinos que estamos viendo muy interesantes, eh, a Ciudad de México y a Cancún. Entonces, el vuelo, de hecho, de Cancún, Bogotá, Bogotá, eh, Sao Paulo está funcionando bastante bien, entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta, eh, al momento de ofrecerlo, ¿sí? Además, tenemos, eh, bueno, tenemos más de treinta años en el mercado, entonces tenemos también uno, una red de de coach shares y y y códigos compartidos bien amplia. En este caso, por ejemplo, tenemos una alianza muy fuerte con Art France y KLM, con el cual llegamos a sesenta y siete destinos desde el Brasil y desde el mundo hacia el Brasil, ¿sí? Entre ellos, principalmente Europa, como se puede ver aquí, Holanda, Francia, Italia, Noruega, Portugal, España, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Suicia, Suecia y Turquía. Entonces, súper completo allí la oferta que 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 se encuentra en este coach share. También unimos bastante fuerte el mercado de los Estados Unidos con American Airlines, de hecho, es uno de 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 nuestros aliados que más vende dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Y en este caso estamos llegando a treinta y seis destinos entre Estados Unidos y Canadá, ¿ok? Eh, además, hay otras empresas, otras aerolíneas con las cuales poseemos eh, código compartido, como en este caso Air Canada, llegando a veinte destinos, Aeroméxico, llegando a siete destinos, eh, aerolíneas argentinas con destinos internacionales y domésticos dentro de la Argentina, llegando a treinta y seis destinos más, eh, conectamos con África, eh, con los países de Angola, el Congo y África del Sur también tenemos ahí más cinco destinos, eh, con Copa también tenemos código compartido, tanto con Panamá, con Jamaica y con Venezuela, ¿ok? Entonces, lo que Gol nos proporciona son las mejores, eh, lo que queremos nosotros proporcionar es la mejor experiencia para nuestros clientes, porque sus pasajeros definitivamente son nuestros clientes también. Entonces, la idea es actuar en conjunto para brindar la mejor oferta, la mejor propuesta y definitivamente la mejor experiencia, ¿sí? Vamos a hablar un poco ahora, hasta ahí, alguna consulta, duda, comentario, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí, claro, hay que proseguir. Vale, entonces, eh, vamos ahora a detallar un poquito nuestra malla aérea directa, ¿sí? En este caso, los vuelos o uno de nuestros principales destinos, nuestro principal mercado es Estados Unidos, partiendo desde Brasil, y partimos desde el hub de Brasilia hacia Miami con vuelos diarios, ¿sí? También desde Brasilia hacia Orlando con vuelos diarios, muy bien, eh, de hecho, los vuelos salen en las mañanas, entonces, da para poder aprovechar, llegan a Miami, llegan a Orlando en el horario del, del check-in de los hoteles, entonces, da para aprovechar la tarde, comenzar las rutinas, la verdad, es bien completo, ¿sí? También tenemos vuelos desde Fortaleza hacia Miami, estos vuelos son los sábados, y, eh, eso es dentro de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente también tenemos los co-shares, que ya les comenté, para conectar tanto Miami como Orlando. Eh, respecto a la malla aérea de Argentina, Argentina es nuestro segundo, no mentira, Estados Unidos es nuestro segundo destino más fuerte, eh, internacional, y nuestro primer destino de mayor tráfico aéreo es Argentina, ¿sí? Eh, conectamos lo que es, aquí van a ver la cantidad de vuelos que hay, claro, lo que pasa es que Argentina es una, es como un estado más del Brasil, ¿no? Hay mucho comercio, hay mucho turismo, hay bastantes argentinos viviendo en el Brasil, entonces, por eso también el tráfico aéreo se hace bastante fuerte, bastante interesante, eh, nosotros tenemos lo que es, eh, los vuelos de Brasil con Aeroparque, partiendo tanto desde Fortaleza, eh, Río de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Recife, desde aquí de Sao Paulo, Guarulos, también conectamos con el otro aeropuerto de Buenos Aires, que es Ecesia, desde Natal, Brasilia, Fortaleza, eh, Recife, Macelló, Navegantes, ¿sí? Conectamos con vuelos directos desde Río de Janeiro hasta Ecesia, y en temporada alta tenemos vuelos extras, lo que son los sábados y los domingos, o sea, además de los vuelos diarios que ya tienen, los sábados y domingos cuentan con un horario extra, ¿sí? También contamos con vuelos directos desde Salvador hacia Ecesia, ¿sí? Todos los sábados y, eh, horarios adicionales los sábados y los viernes en temporada alta. En el caso de Florianópolis, también es una de las playas, digamos, más cercanas a Argentina y más visitadas también por los argentinos, entonces tenemos vuelos directos desde Ecesia hacia Florianópolis, con una frecuencia de los sábados y en temporada alta tienen, eh, horarios adicionales, ¿sí? Brasil, Córdoba, uno de nuestros destinos también importantes fuera de, del Brasil, llegan desde desde Florianópolis, desde Río de Janeiro, eh, desde, y desde Sao Paulo, ¿sí? En el caso de Brasil Rosario, tenemos vuelos tanto desde Sao Paulo, desde el hub de Sao Paulo y desde el hub de Río de Janeiro. Eh, además, como les comentaba, llegamos a otros destinos, que en este caso tenemos Punta Cana, una frecuencia de cuatro vuelos semanales, eh, un vuelo directo, por cierto, tenemos también Brasil Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con vuelos diarios, que acabo de terminar la temporada alta, tenían más cuatro vuelos adicionales, pero acabo de cerrar, pero siempre viendo la demanda, pues estamos incrementando, de hecho, es uno de los destinos más, el tercer destino más importante fuera del Brasil, ¿sí? Tenemos Brasil para Maribo, en Suriname, con tres vuelos a la semana, y este sí es con conexión, bueno, va desde Belén hacia Suriname, y desde Belén parte hacia el resto del Brasil, ¿no? Tenemos, esos son los destinos que manejamos directos, ¿sí? Además de eso, tomando en cuenta los dos hubs, que son Sao Paulo y Brasilia, bueno, dos de los hubs que tenemos, eh, tenemos, o estamos promoviendo un programa del estado que se llama Stopover, ¿sí? Es un incentivo de estas, de estos dos estados, tanto del de Sao Paulo como el de Brasilia, para promover el turismo, eh, en el momento de las conexiones. Normalmente, pues, a ver, por ejemplo, el vuelo de, de, de Colombia, la mayoría de las personas están yendo hacia Río de Janeiro, y tienen el, la conexión en Sao Paulo, ¿no? Entonces, con este tipo de conexiones, uno se puede quedar, uno puede pedir el Stopover de hasta dos noches, ¿sí? Puedo quedar una, dos noches, dependiendo de, 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 del tiempo que, que voy a tener para disfrutar la ciudad, y en ese tiempo yo voy a poder hacer paseos turísticos, aprovechar, eh, todas las propuestas que tiene Sao Paulo, etcétera, igual con Brasilia, ¿no? De, la mayoría de las personas que parten, o que llegan, por ejemplo, desde Miami, hemos visto que el hub principal es Brasilia, entonces también se le ofrece el mismo beneficio. importante, de que este, este beneficio no tiene un cobro adicional, es simplemente una reacomodación en los siguientes vuelos, entonces, no tiene un costo adicional, sino, es, o, o el costo que tiene es subvencionado por el Estado, entonces, vale la pena comentarlo y aprovecharlo, porque una vez desembarcar, eh, en la conexión, uno lo puede pedir al personal de Gol, y ellos le van a ayudar a tramitar a todos los pasajeros, ¿ok? Entonces, para tomar en cuenta el Stopover. Eh, ¿cuáles son los productos o los servicios que tenemos dentro de los vuelos? Eh, obviamente, como les comentaba, en el tema de servicio, nosotros, la experiencia es clave, y es algo que mantenemos, eh, en Gol, desde, desde la creación, en verdad, de Gol, ¿sí? Entonces, les voy a comentar ahora, cuáles, de que, que, digamos, que se puede disfrutar en los vuelos de Gol, ¿sí? Eh, Gol Online, primero. Importante aquí comentar, o al momento de emitir los pasajes, es de que nosotros no brindamos, ni tables, ni pantallas, sino de que va a ser, eh, este, este, este streaming va a ser disfrutado a través de los aparatos de los, de los pasajeros, ¿ok? Entonces, siempre llevar, eh, los audífonos, yo sé que a veces está de más decirlo, pero nunca está, eh, si estamos prevenidos y advertidos es mucho mejor, ¿sí? Entonces, ahí van a contar con un amplio, eh, una, una amplia gama de películas, series, hay documentales bien interesantes de Blumberg, diferentes, eh, canales, ¿sí? Dentro del territorio nacional, dentro del Brasil, se cuenta con TV al vivo también, entonces, para el tema de partidos, es súper importante mencionarlo, de que van a poder disfrutarlo, si es que están en el, en el trayecto, ¿sí? Entonces, eso solamente dentro del territorio brasileño, ¿ok? Eh, de hecho, aquí, también, muchos de nuestros aviones cuentan con un soporte para tablet y un soporte para celular que está a la altura de la visión, que de hecho, si no, si bien es cierto, no contamos con el aparato, o no le brindamos el aparato al pasajero, ese soporte ya ayuda muchísimo y da mucho más confort a las, a las, a los pasajeros, ¿sí? Eh, el aplicativo de Gol, súper importante tenerlo en cuenta, porque, eh, para mí, personalmente, yo siempre lo recomiendo descargar para aquellos que van a viajar con Gol, porque es muy práctico hacer el check-in del aplicativo, e inclusive, si estoy fuera del tiempo de check-in, o sea, antes de las 48 horas, apenas compré mi pasaje y ya tengo la reserva, consigo elegir mi asiento, dependiendo, obviamente, de, 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 de cuál, de cuál, de cuál clase tarifaria he comprado, pero ya consigo elegir mi asiento, entonces, eso es súper importante para los pasajeros también, ¿sí? Eh, se va a poder ver el estatus del vuelo, la tarjeta de embarque tenerla digital, eh, el mapa de asientos interactivo que les comenté que puede ser elegido ya después de la compra, ¿sí? Verificar las millas, porque nosotros tenemos un programa de fidelización que se llama Smiles, ¿sí? Entonces, van acumulando las millas de Smiles, y a través del aplicativo se puede ver con cuántos, eh, primero, registrar tu, tu número de Smiles, y también ver cuánto de millas vas acumulando de acuerdo a los viajes que vas teniendo. Otro producto importante, interesante, es el Dohan Cat Cabin, que, eh, es el ir, poder viajar con nuestras mascotas, ¿sí? Eh, hasta 10 kilos son permitidos llevarlos en la cabina, entonces, es importante comentar eso, incluido el peso del canil, entonces, normalmente las personas que ya viajan con sus mascotas conocen esto, pero siempre es bueno reforzarlo, y máximo de cuatro mascotas por vuelo, entonces, también, ver o chequear la disponibilidad de, de, digamos, del, del vuelo, para que en el momento de hacer el check-in, no, no sea la quinta mascota, la sexta mascota que está llegando, y ya no consigue viajar, ¿ok? Entre diez y treinta kilos hay un compartimiento especial dentro del avión donde pueden viajar las mascotas, y a partir de los treinta kilos en adelante tenemos el servicio especial de GoLog para el transporte de las mascotas, ¿ok? Eh, respecto a los tramos domésticos e internacionales, nosotros contamos con dos clases dentro del avión, la configuración del avión, eh, para empezar nuestros aviones son boys, ¿sí? Entonces, los cinco primera, las cinco primeras fileras de nuestros aviones, eh, están, son nuestra clase premium, ¿ok? En el caso de los tramos domésticos se llaman GoLmas Comfort, eh, y cuenta con diez centímetros adicionales entre asiento y asiento, cincuenta por ciento adicional de reclinaje, cuero ecológico, prioridad al momento de embarcar, prioridad al momento de hacer check-in, y un compartimiento exclusivo para las maletas de los pasajeros, ¿sí? Eh, ya en nuestros tramos internacionales, estas cinco primeras fileras de asiento se llama Premium Economy, y en la Premium Economy tenemos el asiento del medio bloqueado, ¿sí? Eh, entonces, el asiento del medio bloqueado también cuenta con el mismo, los diez centímetros adicionales entre asiento y asiento, eh, mayor espacio para el reclinaje, cincuenta por ciento más de reclinaje, eh, cuenta con un quita adicional, obviamente el servicio a bordo también es diferenciado, prioridad en el, en el check-in, y, eh, acceso a la sala VIP de Gol tanto en Guarulos como en Galeón, ¿sí? En Sao Paulo como en Río de Janeiro, acceso a la sala VIP para las personas que, que están dentro del Premium Economy, cuentan con dos maletas de bodega gratuitas, eh, de hasta veintitrés kilos cada uno, y el doble de acumulación de millas, eh, Millas Smiles, que es nuestro programa de fidelidad que les comenté, además de que los servicios higiénicos, eh, son exclusivos para la, en la parte de la frente, son los servicios higiénicos exclusivos de Premium Economy. Como les comentaba, tienen ingreso a nuestro lounge World Smiles, que está en el aeropuerto tanto de Sao Paulo como de Río de Janeiro, los son los dos aeropuertos internacionales, y este lounge es súper completo porque cuentan con un bufete especial, con gran selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, postres, entradas, frutas, eh, ensaladas, platos regionales del Brasil, platos internacionales, la verdad, la propuesta es súper completa, cafés, cappuccinos, súper completa, eh, propia de un, de un lounge, ¿sí? Tiene salas de baño, súper importante, Wi-Fi, Business Center, y, ah, para aquellos clientes que ya acumularon millas y son clientes diamantes dentro de Smiles, tienen acceso gratuito con un acompañante, y los clientes oro tienen, el cliente, acceso gratuito y el acompañante, cincuenta por ciento de descuento, ¿sí? Eh, ¿cuál es nuestro servicio a bordo? ¿Hasta ahí alguna consulta, algún comentario? ¿Seguimos? Chicos, ¿alguien que tenga duda y quiere abrir micrófono? ¿O alguien que escriba algo en el chat? Seguimos. Sí, por favor, gracias, Gaby. Perfecto. Entonces, para comentarles un poquito del servicio a bordo, ¿sí? Eh, en este caso, del servicio a bordo internacional. El doméstico no varía mucho, pero vamos ahí. Eh, eh, para, un, primero, un, un paréntesis allí, tanto nuestros vuelos domésticos como internacionales, por regulación en Brasil, cuentan con servicio a bordo, ¿sí? Absolutamente todos, desde la fila uno hasta la fila, hasta la última fila, la treinta y tres. Va a depender de cuál clase, o sea, si estás en las cinco primeras fileras o de la sexta para adelante, qué es lo que contiene cada uno de, de los, de los complementos o servicio a bordo que se tiene. Vamos a comenzar por la Premium Economy, que son las cinco filas del frente, ¿ok? Consideramos vuelos cortos aquellos que están entre cincuenta minutos y tres horas y media, ¿ok? Entonces, en los vuelos cortos internacionales, en la Premium Economy, contamos primero con un, eh, con las bebidas disponibles que pueden ver aquí. Tiene un welcome drink, ¿sí? Las cinco primeras, eh, se ofrece tanto o espumante o un jugo de naranja, dependiendo, es un welcome drink, al momento previo a comenzar, eh, el vuelo, ya cuando están acomodados en el asiento, y ya cuando comienza todo el servicio para todo el, todo el avión en pleno vuelo, o las bebidas disponibles que tenemos son agua, gaseosas, jugo, vino blanco, vino tinto, nuevamente el espumante, y en bebidas, opciones de bebidas calientes, tenemos, eh, eh, té, voy a colocar, perdón. Tenemos té, café, o capuchino, ¿sí? Además contamos también con cerveza. Pasan las bebidas junto con los vuelos cortos, un sándwich caliente, y un postre, ¿ok? Eso es hasta tres horas y media. Los vuelos entre tres horas y media y cinco horas ya cuentan con una comida más completa, ¿sí? Las mismas, el mismo welcome drink, eh, las bebidas disponibles que ya les comenté, y, eh, una ensalada, un plato de fondo, un postre, y los complementos que pueden ver aquí en, en pantalla. Esto normalmente es a la mitad del vuelo, como en todos los vuelos, dependiendo del horario también. Ya los vuelos largos, aquellos mayores a cinco horas, cuentan con dos ruedas, con dos pasadas de, eh, tanto bebidas como comida. Entonces, dependiendo del horario, por ejemplo, aquel que parte de, de, de guarulos para Bogotá, comienza con la cena, ¿sí? Eh, tiene una cena que también es un plato fuerte, una ensalada, un postre, las bebidas, los complementos, y ya al momento de amanecer, algo más ligero, que en este caso es un sándwich caliente, con las bebidas también que les comenté. Sí, comúnmente, si no es, no, en todos los vuelos se cuenta, o sea, el plato de fondo, tanto como el sándwich, tiene más de una opción. O sea, me pueden ofrecer, en sándwich caliente usted que desea, eh, un mixto, o sea, queso y jamón, o mortadela y queso. Entonces, tiene siempre dos opciones, ¿sí? Entonces, eso es importante también comentarlo. Eh, y al momento de embarcar, si es que existe alguna persona tipo que es vegetariano, tiene alguna restricción alimentaria específica, es bueno comentarlo para que ellos puedan tomar las medidas necesarias y a esa persona en específico le ofrezcan algo distinto, ¿sí? Esto en nuestros vuelos largos, como que le comenté, el orden va a depender del horario del vuelo, pero cuenta con estas dos rodadas, ¿ok? Eh, además, se les ofrece, eh, el kit de viaje, que esto... Ah, dejamos de escuchar. ...cargos, aquellos mayores a cinco horas, cuentan además con el amenity kit, que es un kit de aseo para el vuelo necesario, ¿sí? Ahora, en la clase económica, de la sexta filera a para el resto del avión, en los vuelos cortos, que es aquellos menores a tres horas y media, contamos también con un sándwich, en este caso el sándwich, sí, es frío, y las bebidas disponibles se restringen a agua, gaseosas, jugo, y en opción caliente, café, ¿sí? Entonces, tenemos esa opción también para el resto del vuelo, eh, aquellos vuelos intermedios, aquellos vuelos medios, que son entre tres horas y media y cinco horas, cuentan o con una comida caliente o con una comida fría, ¿sí? Eso son las dos opciones que se les da a los pasajeros en el... al momento de entregarles la comida, y como pueden ver, es un pancito, un plato de fondo y el postre, con los complementos, ¿no? Estos obviamente vienen acompañados de las mismas bebidas, y... y ahí también tiene la opción el pasajero de comentar en caso tuviera alguna restricción para que la tripulación lo tome en cuenta. Ya en los vuelos largos, a partir de la sexta filera para atrás, que es en la clase económica que les comentaba, contamos también con dos rodadas de alimentos, ¿sí? No necesariamente en este orden, pero la primera puede ser un plato de fondo, que también van a contar con dos opciones, ¿sí? El plato de fondo y el postre, junto con las bebidas, y en la segunda rodada van a contar con un sándwich caliente, también son dos opciones, junto con las bebidas. Entonces, van a tener, van a estar bien servidos durante el vuelo, la idea es que lo disfruten lo máximo posible, ¿sí? Y cuentan también con un kit confort, en este caso, la manta es colocada en los asientos, ¿sí? Y la almohada es a pedido, es decir, le pueden comentar a los pasajeros que si es que alguno necesita una manta, la tripulación con todo gusto le va a poder brindar la almohada, pero sí no van a estar colocadas en los asientos, ¿sí? Esto para los vuelos largos y medios, es decir, a partir de tres horas y media. Ese sería nuestro servicio a bordo, no sé si es que hay algún comentario, si alguien ya ha viajado con Gol, si es que ha vivido la experiencia, si es que ha podido probar nuestro menú, nuestro kit, tal vez. Pues chicos, me gustaría que si alguien quisiera abrir micrófono, lo pueden hacer o si tienen alguna duda referente a lo que es la línea de Gol. Entonces, ya llegando casi a la parte final, les comento entonces que el sector turismo definitivamente posibilita la transformación de las personas, y en nuestro caso Gol, estamos transformándonos también hacia las personas, ¿sí? Y quiero además, acá hay otra de las frases inspiradoras que nos dan, que es que vamos juntos a transformar las personas y el turismo a través de Google. Entonces, tómenos en cuenta, somos sus aliados, ustedes son nuestros aliados, son la forma de llegar al mercado, son la forma de promover el turismo, y hablando un poquito de promover el turismo, les voy a dejar en esta presentación que les voy a poder compartir el site de Visit Brasil. Visit Brasil es, digamos, la Secretaría de Turismo de aquí del Brasil, que está promoviendo muy bien, este site es en español, va promoviendo muy bien los diferentes destinos que tenemos dentro del Brasil. Siempre Río de Janeiro, súper vendido, súper buscado, y de hecho el principal destino aquí dentro del Brasil, seguido por Iguazú, y tenemos también dos de aquellos que están en nuestro ranking, que es Recife y El Salvador, por el tipo de playas que tiene, y adicional a las playas, porque yo sé que México tiene unas playas preciosas también, la cultura que muestra respecto a la música, la historia, a la colonización portuguesa-africana, entonces tienen que tomar en cuenta que eso lo convierte en total en un pan distinto y bien interesante de poderlo difundir, de hecho estamos planificando más adelante también tener capacitaciones o entrenamientos de agentes de turismo especializados en el Brasil, y con total seguridad los vamos a invitar para que ustedes puedan ver estas capacitaciones, pero ya de por sí, en este site, que ven al lado derecho superior, van a poder encontrar información bien completa. Sí, gracias. Caby, gracias, te quiero interrumpir, mira, nos están preguntando si el tema de grupos se puede solicitar a través de ustedes. Grupo a nivel, bueno, en la mayoría de los países hoy está, digamos, nuestro GSA de grupos es Discover the World, sí, entonces hay un buzón general de solicitudes de grupos, yo te lo voy a mandar, o bueno, Eli te va a compartir el correo, ellos se encargan de todo el proceso de grupos, déjame, espérate, te coloco. Gracias, no dejar de mencionar que bueno, todo lo que es grupos es a través de Contravel, y bueno, nosotros ya lo gestionamos con ustedes, el mail de grupos es grupos1.com.mx. Por otro lado, bueno, ya vi que es una aerolínea que de alguna manera, pues, no tiene ningún hub, no sé, acá en, o bueno, representante, el representante de Discovery que me dijiste, pero, ¿te da invoice? O, porque pues obvio CFDI no, ¿verdad? Pero sí una invoice. ¿O no, realmente no? No, no. Ok, ok, el recibo funge como tal, como compro, exacto. Ah, ok, muchas gracias. El tema de facturaciones, te mentiría, podríamos consultarlo y ya te respondemos en el correo. Ah, perfecto, ok, sí, sí, muchas gracias, Gaby. ¿Alguna pregunta más que ustedes tengan, chicos, dudas, que pueden abrir micrófono, por favor? Digo, estamos en tiempo muy bien para poder responder todo lo que, las dudas que tengan referente a la aerolínea. No, no, está perfecto, pero es bueno para que haya como más, pues, interacción. Esperemos que alguien quiera abrir micrófono. Al parecer no tenemos, pero bueno, de cualquier manera, no dejar de mencionarles a nuestras agencias, a nuestros socios comerciales, que bueno, estas capacitaciones se ven en el canal de YouTube, que obviamente ustedes, este, ya lo sé, bueno, lo tenemos directamente en nuestro chat y se los voy a volver a colocar para que, de alguna manera, ustedes puedan ver esta capacitación que se queda grabada. Muchas gracias por el espacio, lo máximo, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, por la convocatoria y estamos ahí a disposición ante cualquier consulta, duda y lo que podamos ayudar. Gracias.